Cuando pasé a semifinales, me sentí terrible, feliz. Estoy tratando de revolucionar, que a los niños se apoyen y ojalá la gente vea que el freestyle y el rap es un arte muy bonito. Hola, me llamo Luca y con ustedes me presento. A los cinco años fue que comencé con esto. A los nueve años hice mi primer concierto. Y mírenme ahora estando en vivo y en directo. La gente lo sabe porque aquí con Olofroda en las películas siempre el diablo viste a la moda. Pero yo no soy el diablo ni tampoco sigo modas. Soy Gustavo Cerati cantando en soda. Porque mira, yo siempre confiante. Porque lo que hago es arte. Pero sabes lo que no entiendo del arte. Porque hay tantos artesanos viviendo en el parque. Eso me da mucha pena de alegría. Porque sabemos que mi flow nadie imita. Mi flow nadie imita. Yo le doy el calor a la gente que la necesita. Ya como, como rena. Porque poeta por algo hago buenas letras. Vengo de la ciudad de Gabriela. Con los trece años ya hacía profe en una escuela. Porque es verdad, el trueno me parece genial. Cualquier rabuero puede llegar a Viña del Mar. Y solamente un freestyle tienen que probar. La hago porque como oculto. Porque hoy día traje mi poder oculto. Traje mi poder oculto. Y ahora estoy en la tele. Un niño con mentalidad de adulto. Yo de pana aquí tirando esta rima siempre con todos los pana. La gente dice que me gana. Pero voy al océano y océano me ganan. La hago ensayo porque hice el mejor ensayo. Porque yo tengo actitud. Soy el jugador del coquimbo porque hice el terrible debut. Que yo tengo en los oscuros. Soy trunks pero del futuro. Pero aquí yo siempre oscuro. Aquí estoy luchando por tener un buen futuro. Porque, hey, pa' que tú me extiendas. De mi corazón yo puse la ofrenda. Yo puse la ofrenda. Entré como rapero y salí como leyenda. Porque yo soy potente. Vine a ganar porque como la vi. Esto es lo que me dijo mi profe cuando me tomo asistencia. Y una nota no define tu inteligencia. La hago es de verdad. Bueno, bueno, porque tengo necesario. Perdón que me cruje el cráneo. Y esto no me cuesta. Me sale espontáneo. Porque bien mi amigo, bro. Sabemos que me imaginaba tantas cosas. Que chico, me imaginaba tantas cosas. Pero una aruga solo sabe lo que cuesta ser mariposa. Bueno, mi gente linda, con esta me despido. Yo de lejos he venido. Agradezco todo el recorrido. Y pase lo que pase, esto es un sueño cumplido. Fuerte de abrazo para Luquitas. Qué cosa más linda. Qué cosa más rica. Lucas Cerda, Luquitas, la bestia. Con todo su equipo, papá y todo el mundo, ha implementado distintas maneras de ir improvisando. Recuerdo que fue con ustedes, en algún minuto le iban dando palabras. Ahora con los televisores, objetos. Te felicito de todo corazón. Muchas gracias, Julián. Toma, ¿estás contento? Sí. Muy bien. ¡Dial! Lucas, ¿cómo no vas a estar contento? Imagínate tú lo que has logrado. Has estado en tres oportunidades en este escenario, que es muy distinto a donde tú estás acostumbrado a hacer tu freestyle. En otra región, en otro lugar del país, con tus cortos, recuérdame, 11 años. 13. Perdón, 13 años. Eres exquisito. Perdona que te lo diga porque te va a dar monos a tu edad. Mi hijo tiene dos y le carga que yo le diga estas cosas. Pero eres apretable, eres besuqueable. Ya, 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 ya. Es verdad. Bueno, perdón, pero es que te lo digo como una madre. Como una madre. Pero aparte de eso, eso tiene que ver con tu carisma. Pero además, hay algo muy honesto en la manera en que te presenta. Algo muy espontáneo, algo muy rico, algo muy real. Te felicito y me encanta verte, Lucas. Muchas gracias. Pancho, usted también fue de freestyle en una teleserie, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo cuál. Oye, Lucas. Cuénteme. Bueno, tienes mucho ángel en el escenario. Tienes una capacidad de conexión muy rica con el público. Cuando entras en las rimas, cuando la rima te resulta y entras ahí, se nota el placer que sientes en ese momento. Y eso en el escenario es fundamental. Aparte de tu capacidad y tu talento para rimar rápido. Que es muy atractivo y muy rico de ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Pacho. Antonio Grigo. Creo que el texto es creativo, es interesante, está bien hecho. Ahora el rapeo tiene una técnica y tiene acentos. Y eso es lo que tienes que todavía comenzar a trabajar. Porque si no, falta aire. Y ese aire se notaba en el jadeo que tenías permanentemente. Había una ansiedad por decirlo bien y decirlo rápido. Disfruta más el escenario, no te sientas presionado. Tienes 13 años y todo un mundo por delante. Seguir adelante sin presiones. Muchas gracias. Muy sabias palabras de Antonio. Muy sabias palabras de Antonio. Leo, usted sí. Gracias, Juli. Hola, Lucas. Hola. Lo que pasa es que hay presión porque hay un vértigo muy grande en lo que haces. Y tu improvisación y tu capacidad mental es maravillosa. Pero Antonio tiene razón. Hay que encontrar el relajo en esa gran dificultad. Y yo sé que tú lo vas a lograr porque tienes todo para hacerlo. Sigue adelante, Lucas, porque eres impactante. A mí me encanta. Muchas gracias. Gracias, Leo. Te mando un corazón a Leo. Luquitas. ¿Qué desea algo? Por favor. Bueno, esto lo hago yo rapeo para mi familia. Siempre lo voy a hacer para ellos. Muchas gracias por poderme escuchar y estar de nuevo en este escenario. Me encantó escuchar todo lo que usted me ha dicho. Y me encanta hacer lo que más me gusta con ustedes. Se te nota, Lucas. Se te nota. Es un muchacho amado. Una muy linda persona. Como lo decía, Diana, muy tierno. Y eso se nota en cada palabra que dice. Con la emoción, la flor de piel. Pero disfruta. Disfrútalo sin presiones. Pásalo bien. Que esas lágrimas sean más allá del resultado. Pasa solo un artista al final. Eso no importa. Lo que importa es que tú, solo tú, lo hayas disfrutado. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias, Lucas. Gracias. Gracias a ti.